La Basílica de María Auxiliadora de Lima, Iglesia Salesiana Estando tan cerca al centro de Lima, no había visitado esta hermosa iglesia. Sinceramente me impresionó mucho al verlo por dentro y tuve la suerte de ingresar justo cuando se celebraba una misa de niños de primera comunión, en la que se pudo apreciar su hermosa iluminación. La Basílica de María Auxiliadora Ubicada en la avenida Brasil, a media cuadra de la Plaza Bolognesi, esta iglesia se edificó en homenaje a María Auxiliadora, por la congregación salesiana en el Perú. Esta congregación llegó al Perú en 1891, y se trasladaron a esta parte del distrito de Breña, en la ciudad de Lima. En 1900, iniciaron la construcción de una capilla en donde difundían la devoción a la Virgen María, en su advocación de Auxiliadora de los Cristianos. Pero quedó trunca en 1906. En 1917, se iniciaron los trabajos definitivos de la Basílica de María Auxiliadora, y pensado para celebrar los 100 años de independencia del Perú, como república. Fue inaugurada en julio de 1921, y tuvo como principal impulsor al sacerdote salesiano Carlos Pane. En 1923, el Papa Juan XXIII la eleva a Basílica Menor. La festividad de María Auxiliadora en Lima, se realiza los 24 de mayo. Esto debido a que en el terremoto del 24 de mayo de 1940, Lima experimentó la protección de la Virgen María Auxiliadora. Y con aprobación del Papa Pío XII, establecieron como fecha de festividad, de María Auxiliadora de los Cristianos, aquel día. Esta iglesia, tiene una altura de 56 metros aproximadamente, y tiene un estilo romántico bizantino, de tres naves, con frente monocuspidal, con un ancho de 30 metros y 70 metros de largo, con tres puertas en la fachada y dos en la parte lateral. Este santuario mariano, fue adornada, poco a poco, de bellezas artísticas de impresionante valor. Todo el piso es de mármol de Carrara, Italia, con figuras geométricas. El altar mayor, tiene un gran baldaquino de mármol, y entre diversas bellezas artísticas que representan los misterios del rosario, dignos de admirar. Esta basílica es el único templo, en el Perú, que tiene unos portones macizos de bronce. Cada una de ellas puede llegar a pesar casi dos toneladas, hechas en el Perú. Si bien esta iglesia tiene muchas riquezas artísticas, la más importante es la fe. Es el principal centro de irradiación de la devoción de María Auxiliadora, de todo el Perú. Si eres turista, y quieres visitar esta hermosa basílica, puedes llegar por la avenida Alfonso Ugarte o el Paseo Colón, en el centro de Lima. A media cuadra de la Plaza Bolognesi, por la avenida Brasil, se encuentra este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!